3 Minutos Contigo Muy buenas, soy Luis, seminarista, y es una gran alegría compartir una vez más 3 Minutos Contigo. Especialmente en este tiempo en que seguimos celebrando que el Jefe está vivo, Jesús ha resucitado. Y mucha alegría también hoy, porque contamos con Lidia López, que es maestra, y enseguida me habló de la posibilidad de hablar del servicio, el espíritu del servicio. Bienvenida, Lidia. Hola a todos y muchísimas gracias por tu invitación, Luis. Estoy encantadísima de estar con vosotros. Y yo de que estés. ¿Por qué el servicio? ¿Es necesario servir para estar vivos? Sí, 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 por supuestísimo. Para mí el servicio es uno de los reflejos del amor, y no hay vida sin amor. Cuando sirves, te das a los demás, y no solo les das amor a los demás, sino que al final recibes muchísimo más de lo que estás dando. Entonces yo, como cristiana, que prontito cumplo 26, he decidido seguir a Cristo, y creo que no hay mejor manera de hacerlo que desde su ejemplo. Qué fuerte. Claro, es como un paso más, ¿no? Es seguir a Cristo que oímos tanto, a ese ser Cristo. Y es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, tal cual. Para mí el servicio ha estado presente siempre en mi vida, tomando como ejemplo a mis padres, y en el cole en el que estudié, que es de San Vicente de Paul. Esto al final forma parte de mí, y me imagino que como tú, que si eres seminarista es porque quieres ser sacerdote, es porque amas a la iglesia y quieres seguir a Cristo, ¿no? Tal cual. En mi caso, el Señor es el que me sorprendió con esta vocación, y no deja de sorprenderme sin parar. Me enseña a base de oportunidades de grandes ejemplos a servir. Y ahora que lo dices, lo cierto es que cada mañana, aconsejado por un buen amigo, cuando suena el despertador, me incorporo lo más rápido que puedo y le digo precisamente eso. Señor, que sirva, que te sirva. ¡Qué gran lema! Luis, ¿no crees que al final la amistad también es un buen ejemplo de servicio? Yo creo que es darse desinteresadamente a la otra persona. Y ahí entran en acción la confianza, la unión, la entrega... Y esto, aunque suene un poco raro, es lo que pasa en Harry Potter, una de mis pelis favoritas. Hay un momento al final de la sexta en la que Hermión le recalca a Harry que no está solo y que ni ella ni Ron van a dejar que busque solo los horrocruxes. ¡Qué pasada! Periculón. Y efectivamente también pienso que la amistad es fundamental en este tema. ¿Cuántos detalles de servicio tenemos la oportunidad de realizar en el día a día? Casi es conmovedor. Y has nombrado antes el ejemplo de tus padres. Entonces, fíjate que pienso que la familia es un ámbito primordial en cuanto a la transmisión y el aprendizaje del espíritu de servicio. 100%. No en vano, además, siempre se ha dicho que de ella depende el 90% por lo menos de la vocación. Lidia, tú eres maestra de niños de primaria. ¿Qué trucos podemos usar para hacer familia en nuestros ambientes? Para estar al quite en todo momento de lo que podamos servir. Observar. La observación es súper, súper importante. Tengo un amigo que siempre dice que hay que encontrar los huecos de necesidad y cubrirlos. Para eso estamos nosotros, sea donde sea, sea como sea, pero siempre para la gloria de Dios. Tal cual. Y aunque no lo parezca la canción Quédate de Quevedo, pienso que está un poco impregnada de este espíritu. Haré lo que sea para que te quedes en ese plan, ¿no? Incluso dice textualmente llevarte a misa el domingo. En serio, la versión normal. Sí, sí, es literal. Y es un poco lo que sintieron estos dos tíos que iban hacia Emmaus y se encontraron con un tipo tan sorprendente y cálido que casi se morían porque se quedara con ellos. Y le decían lo mismo, quédate con nosotros, que se hace tarde. Y no deja de hacerse tarde, entre comillas, ¿no? La vida va pasando y solo tenemos el hoy, el presente, la hora, para ponernos a su disposición. Por eso yo te animo a ti, que nos estás escuchando, a salir a la calle, observar y servir ahí donde se te necesite. ¿Por ejemplo? Pues en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, buscar un voluntariado, cualquier manera es válida si tú te entregas al 100%. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, Lidia. Recuerda, si te das al 100%, recibirás el ciento por uno.